Ok, en la clase anterior estuvimos hablando sobre los combo box, ¿verdad? Los cuadros combinados que lo vamos a ver acá en español, ¿verdad? Y los cuadros de lista. Y hablábamos sobre dos formas, dos formas de pasar valores, ya sea a los cuadros combinados o a los cuadros de lista. En este caso, los cuadros combinados, aquí están dos, ¿ya? Y hacíamos un cuadro de lista también, ¿no? Decíamos que las propiedades tanto de un cuadro combinado como de un cuadro de lista son similares. Es decir, los códigos para agregar valores van a ser exactamente los mismos, ¿ya? Yo voy a darle clic acá viendo el código, por ejemplo, de los cuadros combinados. Aquí lo escribimos en la clase anterior, donde decíamos que podíamos pasar valores tanto de forma directa, es decir, yo escribir los códigos, ¿sí? Lista, clear, el nombre este es el nombre, la propiedad name de ese cuadro combinado o combo box, ¿sí? Y luego with lista y agregaba los valores, ¿verdad? Yo cada uno de los valores que yo quería. Eso era una forma. Y la otra era pasar valores a través de una lista, pero que esa lista estuviera a partir de una hoja de cálculo o de una hoja de datos. Es decir, en una hoja, una lista en la cual, este, yo tenía, digamos, los diferentes valores. Y para eso yo coloqué acá, este, en la hoja, ¿verdad? Dos, una lista de cuatro carreras, ya cuatro carreras. Y de esa forma, este, pudimos ponerle los, los, digamos, los valores y pasarlos no solamente directamente. Ahí la diferencia es cuál es lo importante. Que, 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 por ejemplo, si usted quisiera o alguien, de repente la hoja, por ejemplo, de cálculo, usted no, no necesariamente solo usted la va a utilizar. Y posiblemente usted sea el que, el que tenga más experiencia o conocimiento en cuanto a Visual Base y aplicaciones. Por lo tanto, de repente, la lista va aumentando porque hay más opciones. La, la, la ventaja de tenerla acá es que yo perfectamente, cualquier persona solo agrega un valor acá. Cualquier valor acá podemos agregar y la lista se va a ir incrementando. O sea, no necesita meterse a un desarrollador que conozca Visual Base y porque si lo hizo de la otra forma va a tener que agregarla así, ¿verdad? Va a tener que, que colocarlo, digamos, en código. Y puede hacer que otra persona no, no, no sepa, digamos, cómo, cómo hacerlo, ¿ya? Y el no saber cómo hacerlo, no va a hallar, este, qué hacer, ¿verdad? Y más, si es código de, si es código, este, de, de, de código de, digamos, de programación y alguien normalmente se puede asustar, digamos, si, si eso no conoce de eso. Entonces, eso en cuanto a la importancia o la, el uso de cada uno, ¿no? Aparte de esto, esto es mucho más fácil, pero esto nada más es para alguien que sabe, ¿verdad? Si alguien de repente cambia esto y ya no hay una opción que yo necesito, simplemente tengo que entrar al desarrollador y borrarlo. Mientras que con este código que vimos, ¿verdad? Donde decíamos, llamábamos a la lista, luego le dábamos clear, con la lista 2 le poníamos ese nombre, llamábamos a la hoja, ¿verdad? La hoja 2 en este caso la seleccionábamos, luego seleccionábamos la celda donde iba a iniciar y luego le pasábamos una, una estructura repetitiva do while, es decir, que hiciera mientras la celda no estuviera vacía, ¿ya? Que en la lista 2 agregara el ítem del valor de la celda activa, ¿sí? Y luego que esa celda caminara con el offset, se movilizara una, el 1, esto es lo que indica las filas y esto las columnas, se moviera una fila hacia abajo, las columnas no. Y que seleccionara la nueva, la nueva, este, celda, ¿no? Y volviese a hacer lo mismo. Y si esa celda nueva no estuviera vacía, pues le agregara ese valor de la lista y así sucesivamente. Entonces, la ventaja de este código es que yo haya, perfectamente, si alguien no sabe de programación, no es necesario que entre al código. Si yo ingeniería civil ya no la quiero, ¿qué voy a hacer? Simplemente la elimino, ¿verdad? Alguien viene acá y le da eliminar, ya solo aparecen tres. Cuando yo ya le doy ejecutar, aquí solo me van a aparecer tres, ¿verdad? Las únicas que hay. Mientras que en esta, no, en esta, si yo quiero borrar una, la persona que usa la, 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 la hoja de cálculo va a tener que ir a la pestaña desarrollador, entrar al código y saber eliminarlo. Por lo tanto, alguien que nunca ha programado o no tiene ni noción de, de visual base y aplicaciones, no lo va a poder hacer. Esa es la ventaja de trabajar esto. Pero en desventaja es que, este, que hay que saber, saber más, el código esto es como más complejo, ¿no? Más complejo y se puede equivocar. Ahora, para una tarea, para un examen, yo no necesariamente le voy a pedir que use este código. Si usted considera que este le es más fácil, ocupe este, ¿no? Ocupe este y no hay ningún problema para la tarea, para el examen, hágalo de esa forma, ¿no? Es más, la práctica que vamos a dejar de tarea ahora es, es así, es con este, de esta forma. Bueno, eso en cuanto a un repaso, un pequeño repaso. Y rápidamente vimos en la última clase, también ya los, los famosos listas, se le llama eso, ¿verdad? O Lixbox, ¿ya? Es el que aparece acá, cuadro de lista. Y le decía que las propiedades de un cuadro de lista son exactamente iguales, exactamente iguales a las propiedades de los cuadros combinados. Es decir, la forma de agregar valores es igual. De las mismas dos formas se puede agregar valor. ¿Cuál era la diferencia que veíamos? La única diferencia es que les decía que en el Activate utilicen, en el Activate, en el UserInForm, es decir, en el formulario Activate, ahí pueden agregar los cuadros combinados, ¿verdad? De preferencia. Y en el, y la inicialización, los, este, los cuadros de lista, cuando se inicialice, ¿no? Entonces, este, aquí yo rápido les explicaba que le puse, por ejemplo, a este lista X, ¿sí? Les ponía lista X ahí. Y, este, abajo, aquí está. Y de la misma forma yo agregaba cuatro, cuatro carreras, ¿verdad? De la misma forma, ¿sí? De la misma forma. Entonces, quiere decir que yo también puedo hacerlo de esta forma. De esta forma, también puedo agregar, este, los, 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 los valores, ¿no? Y si se fijan, lo voy a hacer así rápido. Solo le voy a dar a esto. Control C. Le voy a dar acá hasta el End Width, ¿verdad? Y desde lista, le voy a dar Control V. Con el cuidado de borrar y cambiar el nombre adecuado del control. El control se llama Lista X. Entonces, yo le voy a poner Lista X. Lista X. Me paso a la hoja 2. Está bien. La celda 1. Todo esto es igual. Pero aquí es Lista X. Porque así le puse a esto, ¿no? Lista X. Entonces, ya no va a aparecer las cuatro carreras, sino que va a aparecer las mismas que aparecen en el de abajo. Yo lo voy a ejecutar. Si se fijan, solo aparecen las tres que están acá, ¿no? Es la misma forma de pasar. Ahora solo me aparecen estas tres. Entonces, de la misma forma se manejan, ¿no? De la misma forma se manejan y, este, y eso es lo, 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 lo importante, que es igual. Y yo les decía desde la clase anterior, traten la manera de, no es necesario que se aprendan todos los códigos, ¿ya? Lo importante es entenderlo. Usted, si quiere hacer este código, si quiere usar un cuadro de lista, un cuadro combinado, y pasar valores a partir de una lista, de una hoja de cálculo, copia este texto, ¿verdad? Copienlo. Solo de copiar y pegar. ¿Ya? Así de fácil. ¿Ya? O váyase al ejemplo, ¿verdad? ¿Ya? No es necesario cada vez estarlo escribiendo y cuál es y no me lo puedo. Copielo y péguelo. Solo tenga el cuidado de tener una propiedad name para el control que está usando y cambiar los nombres donde corresponde. ¿Ya? O tener cuidado en que si la hoja se llama igual, no donde de repente lo va a crear, que tal vez es otro archivo con otros nombres. La celda de donde inicia la lista que usted quiere puede ser que sea otra celda, no necesariamente siempre va a estar ahí en la esquinita, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, eso es lo único que hay que tener cuidado. Pero lo contrario, el código usted lo puede perfectamente copiar y pegar. Voy a hacer algo y es como una relación que puede haber entre un cuadro de lista y un cuadro, perdón, un cuadro de lista y un cuadro combinado. Para eso voy a, voy a, otro, este cuadro de lista, le voy a dar control C, control B. Este, voy a, este quizás lo voy a poner aquí abajo para no, y voy a crear este, quizás voy a crear otra, otra, es decir, este lo voy a bajar. Este, puede ser un poco más pequeño. Le voy a crear otra lista por acá. Y de una vez vamos a, bueno, vamos a hacer el siguiente paso. Aquí voy a seleccionar una, acuérdense que, bueno, en este momento, por ejemplo, a esta, no le he cambiado propiedad name, lo vamos a trabajar de esa forma, como combo box 1, ¿ya? Acuérdense, no es necesario cambiar las propiedades name, si en claro cuál es cuál, ¿verdad? Cuál es cuál y, y este, y que no me vaya a confundir, este, a la hora de colocar el código. Entonces, en este caso, yo le voy a dar uno, ¿ya? Y, este, aquí le voy a poner en la propiedad text, selecciona una opción. Este es un ejemplo que hicimos y que está un ejemplo muy parecido, este, en selecciona un, es sobre libros, tipo de libros, selecciona un tipo, le voy a poner. Este ejemplo está acá, sin embargo, acá está como más para, para Visual Basic, ya es este, es una mezcla entre un Leaks Box y un Combo Box, ¿cómo yo puedo relacionar un Leaks Box con un Combo Box? este tipo, sin embargo yo le puedo dar copiar y pegar pero cambia bastante, entonces mejor lo voy a ir desarrollando no creo que no tiene una fotografía para mostrarle como queda bueno, pero ya lo vamos a hacer entonces es una mezcla, ese es como el código de referencia pero recuerden yo les he subido estas presentaciones pero lo importante es la explicación cuando yo la desarrollo, porque muchas veces de Visual Basic a Visual Basic aplicaciones hay pequeños cambios eso hay que considerar, bueno entonces yo le he puesto a este le vamos a dar combo box 1 y a este dice list box 1, bueno le vamos a dejar ese nombre porque no había este le dejamos lista X bueno, que vamos a hacer, para empezar vamos a usar acá una una estructura selectiva múltiple vamos a usar, yo les decía en la clase anterior aquí hay un ejemplo de un select case pero que lo íbamos a hacer como acá como una forma más práctica de usarlo vamos a hacer aquí otro select case para empezar vamos a darle un doble clic donde está el la cuadro combinado o sea el combo box yo le voy a dar un doble clic ¿qué pasa? si se fijan a diferencia de un botón ¿verdad? que un botón usted le da doble clic y se activa el evento este, el evento clic porque en un botón quizás el evento que más utiliza el usuario es darle un clic sin embargo en un cuadro de lista el evento que más se utiliza hasta cierto punto es el change es decir cuando el usuario cambia la opción seleccionada cuando el usuario cambia esa opción seleccionada es que se ejecutan ciertas este instrucciones entonces nosotros vamos a colocarlo le di doble clic en el en la lista en el es decir en el cuadro combinado o combo box ¿sí? y este por eso me aparece aquí ¿verdad? combo box 1 ¿sí? change es decir cuando el cambio va a ser algo ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a llenar aquí de una lista ¿sí? una lista y cuando yo seleccione una de ellas automáticamente me va a seleccionar diferentes opciones se me van a cargar acá esto para algunos si han hecho por ejemplo su currículum por ejemplo en Tecoloc o en algunas páginas de internet se usa mucho ahí ¿no? es decir este dependiendo de algunas habilidades se abren otras opciones etc ¿no? a algunos les va a resultar un poco familiar si ya hicieron eso pero volvamos a lo que estábamos bueno aquí estamos con el el combo box ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? lo primero que voy a hacer es como usar una estructura selectiva case en el caso del select case le voy a poner select case y acuérdense que no le cambié nombre le puse combo box 1 punto text voy a perfectamente ponerle otro nombre select case combo 1 punto text y yo voy a empezar es decir yo le estoy poniendo el caso la expresión que seleccione el caso del combo box punto text es decir la opción de la text que va a tener el combo box 1 ¿ya? y qué pasa en el case es decir en el caso que el usuario seleccione libros de programar ¿qué va a hacer? lo que voy a hacer es cargar en el cuadro en el leadbox y no le cambié nombre tampoco y le dejé leadbox 1 me cargue ciertas opciones en este caso yo le voy a poner el clear como siempre al inicio luego el width siempre ¿verdad? width list tab leadbox 1 width list box 1 ¿qué voy a hacer? voy a agregar los ítems pongo un punto al ítem y vamos a agregar libros de programar vamos a poner programación en visual base y aplicaciones otro libro podría llamarse aquí estoy inventando ¿verdad? este programación hoja de cálculo otro libro podría llamarse y hay un lenguaje que se llama php si no podríamos agregar otro que se llame aspnet que es otro lenguaje también bueno son ejemplos bueno esa es la lista que yo quiero que se cargue y luego le voy a dar un end width ¿qué pasa? esa es una opción es decir yo cuando yo cambie que va a haber va a haber un select case en el cual para el combo box punto text la propiedad text si el el case ya en el caso que yo seleccione libros de programar automáticamente se me va a cargar esta lista ya en mi leadbox si luego por ejemplo vamos a hacer otro caso ya vamos a poner otro caso voy a dar para hacerlo un poquito más rápido le voy a dar este copiar a todo esto puedo ir agregando acá algún comentario en el caso aquí voy a poner por ejemplo libros de ingeniería cuando en el caso yo seleccione en el combo box libros de ingeniería que va a pasar me va a primero me va a limpiar el xbox clear el xbox 1 luego con el xbox 1 que va a ser me va a agregar ciertos libros de ingeniería por ejemplo un libro podría ser que se yo investigación de operaciones control de calidad ingeniería de métodos y solo tres le vamos a poner esta la voy a borrar bueno entonces ahí de esta forma yo le estoy dando otra opción es decir le estoy diciendo ahora vaya en el segundo caso en el segundo caso este si usted selecciona digamos en esa combo box si si usted selecciona en ese combo box la 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 opción libros de ingeniería me cargue en el xbox estas tres opciones aquí solamente son tres opciones y luego le doy el end with y vamos a agregar quizás un tercer caso siempre en el caso case ¿verdad? luego control c ya vieron que es bien fácil esto ¿verdad? solo de dar copiar y pegar este ahora yo le ponía hacerlo fácil cómics les ponía en la clase anterior ¿qué voy a hacer? lo mismo voy a cargar pero voy a poner aquí algunas digamos libros de superhéroes superman poníamos el hombre araña son ejemplos ¿no? y que le podemos poner a ver todos los que terminan en man bueno dejamoslo así entonces bueno digamos que aquí está ya un select case si se fijan con los tres casos y este y al final ¿qué voy a hacer? bueno tengo que cerrar también el select le voy a dar en select pero bueno ahí está una parte ¿qué es lo que pasa ahorita? ¿qué es lo que me va a dar un error en este momento? de repente no voy a poder hacer nada ¿por qué? ¿por qué no voy a poder este si es más si yo lo ejecuto mire ¿qué pasa? no hay nada aquí ¿ya? no hay nada entonces ¿qué es lo que ha pasado? lo que ha pasado es que cierto he creado mi select case con las diferentes opciones ¿sí? select case con las diferentes opciones pero no he agregado las opciones o sea no tengo por ejemplo libros de programar no tengo este libros de de ingeniería todo eso no lo he agregado entonces ¿dónde lo voy a agregar? aquí ¿verdad? en el activate lo voy a agregar de forma directa así que voy a darle esto le voy a dar un control C y me voy a venir acá y le voy a poner aquí un comentario agregar valores en combo box para ejemplo de relación combo box list box voy a dar un enter ahí eso comentario como para entenderlo entonces aquí le voy a dar un control B lo mismo solo que tengo que tener cuidado los nombres como yo le he dicho siempre ¿verdad? la lista ya yo la voy a pasar directamente ¿cómo se llama este? este es combo box 1 ¿sí? no le cambié nombre por lo tanto no no me va a pasar nada y aquí le di a esto sin querer lo voy a eliminar nos habíamos quedado por acá acá este es el combo box 1 así se llama no le cambié nombre por lo tanto a este también yo le voy a llamar de igual forma control C control B y voy a agregar los ítems pero con el cuidado de que los ítems deben de ser exactamente igual a los valores que yo puse en el select case ¿verdad? por ejemplo uno es el libro de programar este le voy a colocar ahí abajo libros de programar control B la otra era libros de ingeniería control C control B y la otra era cómics ¿verdad? bueno ahí lo puedo escribir acá era cómics y aquí no había otra opción como tal ¿verdad? lo voy a eliminar y ahí tengo en mi combo box primero limpiar luego cargar esta lista y ahí sí ya para empezar me lo va a seleccionar entonces yo le voy a dar aquí play y si se fijan acá ya me aparece la lista entonces en la medida yo seleccione una opción si se fijan se cargan las diferentes opciones libros de programar libros de ingeniería ya me cambió los libros y cómics es decir hace la acción con el home change ¿verdad? no es un click el click es para el botón cuando yo lo pongo en el click es el evento click es cuando el usuario da click ahí normalmente casi siempre ahí va a ser la mayor opción pero también estas se utilizan bastante es decir aquí pongo esta y el usuario va a seleccionar una de estas pero para porque de repente no voy a tener ahí escrita las 12 opciones que me aparezcan o si son demasiadas puedo crear mi propia lista clasificada entonces libros de ingeniería ah bueno cualquiera de estos luego cómics a este es decir esas son una forma de relacionar un cuadro de lista con este con un combo box o un cuadro combinado utilizando una estructura selectiva que es lo que estuvimos viendo en la clase anterior una aplicación un poco más real de una estructura selectiva de select case entonces ese es otro ejemplo que traía y ahora viene algo bien importante que es como yo me voy a llevar esa información a a la hoja de cálculo yo no sé si hay alguna pregunta hasta el momento si tienen alguna pregunta respecto a hasta donde vamos viendo alguna duda que tengan si lo van desarrollando y y les ha funcionado o no sé todo bien o nada bien bueno me imagino yo que todo está bien yo asumo que todo se entiende bueno ahora vamos a ver algo bien bien importante y es la la acción de de guardar verdad ya la acción esa de guardar es decir como yo puedo es cierto hemos visto así bien bonito como yo puedo crear este como puedo crear un pero esa información como yo la voy a pasar a una base de datos para eso voy a agregar dos botones bueno uno es el que me va a servir pero siempre me gusta aquí no le he puesto uno de salida así que bueno a este le voy a poner el botón le vamos a porque yo quiero guardar la información dar yo también en la en la caption yo le voy a poner guardar y siempre siempre vamos a crear uno aquí control c control b para siempre salir nos toca estar aquí no le voy a cambiar nombre pero aquí solo le voy a poner salir ya sabemos cómo borrar verdad ayer también lo vimos en la clase para crear un botón que me borre todas las selecciones ya lo vimos en el salir lo voy a hacer fácil doble clic rápido y lo voy a dar nada más así de fácil pero en el guardar cambian las cosas yo que quiero que guarde vamos a hacer algo vamos a hacer seleccionar digamos estas cinco opciones es decir voy a seleccionar aquí en este cuadro combinado de arriba luego la carrera me va a aparecer una opción acá en este en este cuadro de lista la voy a seleccionar voy a voy a seleccionar la de acá van a haber cinco diferentes opciones ya estas cinco diferentes opciones yo lo que quiero es almacenarlas en una hoja de cálculo porque al final ese es como el objetivo este más importante quizás de esto no es decir crear formularios no solamente puedo crearlos y que bonito sino la idea es crear formularios y que estos formularios me permitan almacenar información dentro de las hojas de cálculo ya eso es lo importante no que me sirva como una especie para el llenado ya de facilitar el llenado o la acción digamos de la base de datos entonces vamos a partir acá le voy a dar un doble clic y me va a aparecer lógico en el botón guardar el evento clic ahí si guarda el botón al darle doble clic es donde se me va a ejecutar lo primero que voy a hacer es crear este una variable que ya van a ver más adelante porque siempre yo lo primero que hago es declarar una variable y le llamo fila porque voy a trabajar en la parte de las filas y yo la 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 declaro como un entero porque las filas aquí están dadas por número ¿verdad? el 1, 2, 3 no hay decimales en fila las filas simplemente son este son como se llama enteros ya entonces bueno eso para empezar otra cosa y antes se me escapaba para guardarlos voy a crear otra hoja y es la hoja 3 donde yo quiero que prácticamente se me vayan guardando ahí los datos se me vayan guardando los diferentes datos yo tengo voy a ejecutarlo acá y tengo digamos no le di stop a la anterior bueno pero ahí están entonces este yo voy a guardar cinco opciones para empezar aquí hay una carrera otra carrera bueno son todas un carrera pero otra carrera aquí como eran los ejemplos de carrera tipo de libro y este hubiera sido bueno aquí como facultad y bueno pero eso no porque esto es aparte lo que pasa es que estos están jalando de lo mismo pero bueno y aquí otra carrera bueno son al final cinco datos son cinco datos y voy a qué sé yo voy a ponerle le voy a dar salir pero le vamos a colocar aquí en la hoja 3 por ejemplo unos encabezados como no tengo opción le voy a poner carrera 1 y voy a hacerlo un poquito más grande esto carrera no son datos diferentes por eso suena así raro carrera 1 2 y 3 así lo vamos a llamar donde yo vaya seleccionando o guardando digamos luego aquí si era un tipo de libro le voy a poner aquí tipo de libro y aquí digamos como que fuera el título del libro digamos así para hacer algo rápido es una especie de de perdón de encabezado digamos donde yo estoy colocando aquí una especie de encabezado no sé aquí colorcito decir bueno es solo para vamos a cambiar tamaño bueno porque ahí vamos a ir digamos guardando la información ya esto se puede hacer mejor aquí es solamente por cuestiones de ejemplo en la práctica y ya vamos ya les voy a medio explicar esa diapositiva después de este ejemplo ahí les voy a explicar ustedes van a hacer algo similar pero lo único que ya lo van a hacer más solo bueno solo no más solos solos y este y un formulario más este más completo o más práctico realmente ya más real bueno pero ya ya hicimos eso digamos que entonces lo primero que yo hice en el código fue crear una una variable que le voy a llamar fila y es un entero si luego me voy a ir a ubicar en la hoja ya me voy a ir a ubicar en la hoja para eso voy a poner word sheets sheets y el nombre de la hoja en este caso es hoja 3 ahí en el ejemplo van a ver que se puede cambiar nombre y todo eso ahí está el detalle select que hago primero ubicarme en esa hoja ya y luego me voy a ubicar en la celda donde yo quiero empezar a guardar los datos en este caso es en la celda adob verdad que es donde yo este es la segunda fila la segunda fila voy y le pongo punto select selecciono esa segunda fila luego voy a usar otra vez la herramienta do while y en el do while le voy a poner que la la celda activa el value es decir el valor de esa celda mientras el valor de esa celda sea diferente a esto es decir mientras tenga un valor ya porque le estoy diciendo mientras la celda activa el valor sea diferente a nada es decir mientras haya un valor ahí haga esto es decir si hay un valor ahí o sea sea diferente a nada si hay un valor ahí haga esto que va a ser muy parecido a lo que hicimos active cell punto offset es decir se va a mover hacia abajo 1,0 una fila nada más ya punto select ya loop es lo que anda buscando ahí lo que anda buscando es posicionarse aquí quizás le voy a poner como unos temas declarando variable de fila luego por ejemplo aquí que voy a hacer buscar la celda vacía solo que no le puse acá comía simple buscar la celda vacía eso es lo que estoy haciendo acá primero me posiciono en la hoja que yo quiero guardar los datos así es siempre el procedimiento segundo me voy ya a la celda donde quiero empezar a guardar los datos tercero hago una estructura repetitiva un while donde me pregunto que haga mientras la celda activa el valor de la celda activa sea diferente a nada es decir tenga un valor que baje la celda activa una fila y la seleccione y vuelva a hacer lo mismo que es lo que va a pasar que va a llegar hasta cuando ya no tenga un valor diferente a esto o sea cuando sea esto o sea no tenga nada ahí se va a quedar en ese caso es donde yo voy a aprovechar para este meter los valores que yo quiero guardarlos y como los voy a meter para empezar voy a darle un valor ya declaré la variable fila ahora le voy a dar un valor fila va a ser igual a active cel punto row es decir la fila va a ser el valor de esa de esa variable fila si el valor de esa variable fila va a ser de la celda activa que me quedó row la fila de esa celda es decir como aquí yo no sé cuál es la última donde yo guardé un dato lo primero que él va a hacer a través de este código es ir a buscar la celda vacía cuando llegue a la celda vacía me va a decir cuál es va a guardar en la variable fila ese número en la fila 7 o en la fila 10 o en la fila 2 porque no hay ningún dato guardado y entonces en función de eso yo vengo y voy a guardar ya los datos ya tengo ahí ya tengo en la variable tengo el número de fila primera la primera en la fila que está vacía donde voy a guardar la información entonces ahora le voy a poner cel y entre paréntesis me voy a ubicar en qué celda me quiero ubicar en la fila que esa me indica el número de fila y en la columna en la columna 1 que quiero guardar voy a guardar ahí como le puse a ese veamos cómo está cómo se llama que no recuerdo este se llama lista este lista 2 en ese orden estaban lista x ¿sí? entonces este se llama lista no lista punto value el valor que tiene la lista luego la siguiente le voy a ir dando copiar y pegar control c para hacerlo rápido control b control b control b acuérdense que son 5 columnas la fila se mantiene siempre la misma fila la misma fila ¿por qué? porque es la misma fila donde voy a agregar todo pero las columnas van a cambiar me voy a mover ¿verdad? quiero guardar digamos en la columna 2 en la columna 3 en la columna 4 y en la columna 5 de esa fila pero aquí voy a guardar el valor de la lista aquí voy a guardar el valor de la lista 2 aquí voy a guardar el valor de la lista x aquí voy a guardar ¿qué valor? este ¿no? le puse no le puse combo box 1 y este se va a llamar list box 1 ¿ya? entonces este es combo box 1 y este es list ese ya está list box 1 y esos son los valores que voy a guardar aquí ya entonces prácticamente los que yo seleccione se me van a ir a guardar perdón le voy a dar aquí un stop le vamos a dar ejecutar esperemos no sé si hay preguntas hasta el momento ¿está claro? ahora este mismo código usted lo que tiene que hacer es este prácticamente ¿cómo se llama? se ha trabado lo que tiene que hacer es este no es necesario aprendérselo no es necesario aprendérselo ni nada no es necesario aprendérselo sino más bien ahí está la selección bueno sino más bien la idea es que este ¿cómo se llama? le lo entienda lo entienda voy a seleccionar por acá medicina arquitectura aquí ingeniería agronómica libro cómics y spiderman yo le voy a dar guardar y si se fija me guardó los cinco valores ¿no? medicina arquitectura ingeniería cómics spiderman él se fue a la primera yo le voy a cambiar valores odontología aquí ingeniería industrial arquitectura aquí vamos a seleccionar libro de programar php le doy guardar y si fija guardó en el siguiente es decir él va buscando empieza siempre del 2 encontró información se pasa a la siguiente encontró que no es diferente a vacío se pasa a la siguiente ahí está bueno guardo los valores ¿qué fila es? la primera la identifico ah es la fila 4 pues en la fila 4 en la columna 1 pongo el valor de odontología en la bueno en este caso el 3 este ingeniería industrial luego arquitectura libro de programar y php y así yo selecciono otra opción medicina ingeniería agronómica otra vez agronómica aquí este libro de ingeniería control de calidad guardar y así automáticamente me lo va a ir guardando entonces esa es la forma de este a partir de un formulario ya generar guardar información ahora lo importante aquí es que con el botón guardar no necesariamente solo paso información por ejemplo en la tarea que ustedes van a hacer cuando yo le dé clic va a hacer cálculos ya y aquí no me va a arrojar por ejemplo los mismos datos que yo le metí algunos sí verdad algunos datos sí pero otros van a ser los resultados de los cálculos podrían ser los resultados de una fórmula ya o de un cálculo este que yo haga no entonces eso es lo importante ya acá cómo pasar valores de de un formulario cómo pasarlos hacia una hoja de cálculo entonces yo le voy a dar aquí salir y básicamente como una especie de repaso que es eso que es lo que hago primero declaro siempre una variada lo mismo y puede usar la misma fila siempre si quiere le llame así siempre ya luego busca la celda vacía que hago primero posicionarme en la hoja luego que me posiciono en la hoja que hago me posiciono en la celda donde yo quiero iniciar allí decía a 2 cuál es la 2 esta mire es decir ahí empiezo dejé la 2 porque dejé el encabezado ya no necesariamente va a ser la B2 verdad así no luego este mientras aquí es donde dice sea el valor de esa celda sea diferente a esto es decir este diferente a eso quiere decir que tiene un valor mientras tenga un valor él se va a ir bajando y bajando hasta que ya no tenga se sale del do while ¿sí? porque acuérdense aquí es la diferencia entre un while y un for ¿verdad? que yo aquí no sé cuántas veces se va a ejecutar la acción a diferencia del for en el for yo sé el número de veces pero acá no yo como no sé cuántas veces hasta que ella encuentre una celda que que está vacía no se va a detener cuando encuentra la primera celda que no es diferente a esto o sea que es eso es decir que no tiene nada que aquí lo que hago es a la fila le pongo el valor este valor active cell row es decir aquí aquí logro identificar y luego y en la celda me posiciono en cada una de las celdas solo me voy moviendo las columnas 1, 2, 3, 4, 5 y le llamo a los valores que seleccionó el usuario del formulario ¿ya? y así fácilmente se puede llamar se puede guardar información ojo que es bien amplio ¿verdad? yo desde un inicio les dije bueno a futuro hay una materia que va a ser solo de esto en la carrera programación de cálculo porque nosotros aunque hemos visto algunas cosas básicas como crear un formulario los controles los eventos hoy por ejemplo solo hoy hemos visto varios temas ¿verdad? hemos estado viendo cómo relacionar por ejemplo un Leaksbox con un Combobox cómo usar una estructura selectiva un caso más práctico cómo este pasar valores de 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 un formulario hacia una hoja de cálculo ¿verdad? estuvimos viendo en la clase anterior cómo usar etiquetas cómo poner las respuestas en las etiquetas aquí vimos como también la selección de dos opciones y darle que si esto está si la opción uno es el valor es true por ejemplo me haga algo sino que me haga otra cosa ¿no? es una estructura if selectiva doble podría ser ¿ya? cómo jalar la información de un cuadro de texto es decir el dato que el usuario ingresó cómo usarlo en una fórmula cómo tirar ese resultado en una etiqueta por ejemplo cómo borrar datos y que me quede todo en blanco dentro de un formulario todo eso lo hemos ido haciendo en este ejemplo en esta práctica ¿no? ahora aún de todo eso quedan muchas cosas pendientes ¿verdad? que por cuestiones de tiempo que hay que ver otros software vamos a ver en el tercer periodo bueno falta todavía ver algunas cosas de Excel pero también en el tercer periodo tenemos que ver ya simulación de proceso vamos a ver flexing vamos a ver también un poco de RP MRP al menos esas son clases teóricas para que tengan la noción de qué se trata eso entonces hay otros temas ¿verdad? pero en formularios hay un mundo y un código hasta más complejo por ejemplo en que el formulario no solamente me permitiera ya vimos algo por ejemplo vimos cómo jalar información digamos de una base de datos al formulario ¿ya? pues también hay códigos por ejemplo si yo quisiera eliminar información de allá si yo quisiera modificar allá es más posiblemente yo les puedo subir información de libros y todo eso donde hay ejemplos para profundizar más pero necesitaríamos que para hacer todo eso unas ¿qué? tres, cuatro clases más quizás para poder ver bien todo eso entonces nosotros vamos al menos a entender cómo crear formularios cómo manipular los controles cómo crear los eventos y cómo guardar la información a partir de formularios en las hojas de datos ¿verdad? en las hojas de Excel que es quizás lo más básico pero que de lo avanzado lo más básico de lo avanzado entonces la práctica que está les voy a subir es esta ¿ya? es esta acá hay un poco de teoría y hay un poco de teoría con el fin de bueno información general ¿verdad? información general este sobre los formularios ¿verdad? y aquí algo bien importante lo que acabamos de mencionar dice aunque las hojas de Excel suelen almacenar gran cantidad de datos y fórmulas matemáticas capaces de realizar cálculos en función de los valores de distintas celdas también es posible añadir datos a nuestra hoja de cálculo a través de formularios ¿ya? yo les comentaba en la clase anterior que la idea de los formularios es muchas veces las hojas de datos o las hojas de Excel las hojas de cálculo se vuelven tan complejas pero tan complejas que es prácticamente difícil manipularlas y el problema es que mucha gente tal vez solo las va a manipular para hacer una consulta o para ver algo o de repente meter alguna información pero puede dañar la hoja de cálculo entonces en ese sentido y para hacer un manejo una gestión mucho más fácil es que se puede usar formularios es decir un menú en la página inicial posiblemente bloqueadas todas las hojas y un menú que el usuario que no sabe nada de programación de hoja de cálculo o muy poco de Excel le abre fácilmente un formulario ingresa los datos y se guardan en la hoja posiblemente a diferentes hojas y sin necesidad que el usuario esté manipulando todas las diferentes hojas más cuando son varios usuarios entonces esa es la idea ¿verdad? entonces lo que hemos visto es eso aquí hay un poco de teoría en función de cómo a partir del inicio cómo crear ya lo vimos ¿verdad? cómo crear un botón el ambiente son una especie de introducción a los formularios y luego viene esta que es una práctica que normalmente la hacemos también allá en la en el modo presencial lo que pasa que allá cuando hemos trabajado de esa forma ya el alumno ya viene sabedor de los formularios porque los hemos hecho en Visual Basic en Visual Studio entonces ya conoce todo lo de los formularios o al menos lo que hemos enseñado la parte básica de programación entonces ya el explicarle todo esto ya no es necesario como lo hemos hecho ahora hoy lo hemos hecho de forma diferente ya yo les he explicado el formulario a partir de cero y en Excel normalmente no lo hacemos así normalmente lo que hemos hecho es todo esto se ve para Visual Basic y al final en Excel usted ya no le explico nada al formulario usted lo hace completo y yo solo le pongo esta práctica que es como la práctica haga la práctica que usted ya puede hacer el formulario y lo único que va a agregar son códigos códigos que usted ya más o menos maneja o solo algunas cosas cambian de Visual Basic a Visual Basic aplicaciones entonces esta va a ser la tercera parte de la práctica que usted va a hacer ya usted ahí va a ser paso a paso mire ahí está esto es tomado de un libro de Excel avanzado donde usted ahí está paso a paso lo que va a ir leyendo y lo va a ir ejecutando por ejemplo bueno y este no sé si lo tengo abierto creo que no voy a abrirlo para mostrárselo se me ha trabado esto ya se lo voy a abrir pero bueno aquí va paso a paso por ejemplo lo primero que le dicen mire dice diseñe una plantilla como muestra la imagen usted va a crear una plantilla ojo con esto para que le funcione el código y si usted viene y solo le quiere dar copiar y pegar que es válido ya es válido darle copiar y pegar si quiere al código pero trate la manera de entenderlo porque de lo contrario si no lo entiende bien y no lo ubica en la posición correcta o con las propiedades name correctas no le va a funcionar y me va a estar diciendo ahí me va a estar mandando mensaje en la cual me va a decir no me funciona la presentación no me funciona la práctica no me funciona y no es que esté mala ya no es que esté mala sino que usted algo tiene mal en algo en algo se equivocó ya entonces a veces me toca estarle pidiendo el archivo enseña quiero verlo pues a ver dónde se equivocó pero es que usted se ha equivocado pero hay unas cosas que le pueden dar motivo de equivocarse y es donde hay que tener cuidado pero para eso hay que entender o tener el concepto básico de la programación de una cálcula porque si usted no entiende nada y está esperanzado solo dale copiar y pegar y que le pegue no le va a pegar ya porque hay cositas aquí bien elementales que hay que entenderlas y son defectos del ejemplo que está tomado el libro pero tanto así que aquí hay nueve nueve este campos si se fijan en esta tabla son nueve columnas es decir nueve datos que va a meter pero si vamos al formulario este quiero ver hay dos cuatro solo hay siete una dos tres cuatro cinco seis siete ah bueno y este podría ser una de esas no pero este solo sirve para seleccionar el tipo de hoja que se va a ir no guarda nada aquí solo hay siete y en esta hoja hay nueve datos que es lo que he hecho yo lo que yo he hecho es crear los otros datos para en el formulario para guardar es decir he creado nuevos cuadros de texto esos son detallitos que usted va a dar cuenta a la hora que lo ejecuta o le cambia esto y solo pone los siete datos que están que están ahí ya esa es la otra opción entonces voy a voy a acuérdese esto ahora siempre archivo guardar como bueno aunque este ya lo había guardado pero este siempre le voy a hacer la simulación como este libro de excel habilitado para macros siempre guárdelo así ya siempre entonces yo le voy a dar aquí a solo guardar porque ya lo tenía guardado como tal y este y voy a abrir el anterior que no sé si es for excel vamos a ver si es este yo creo que no es este ah bien este es este es este es digamos este que ven acá es la tarea que ustedes van a hacer lógico esto no se lo voy a subir porque me interesa que lo haga ya entonces cuando yo le doy acá esto ya lo aprendimos verdad me abre un formulario y este es el formulario miren si se fijan yo aquí tengo cuatro cinco nueve datos ya nueve datos porque yo los incluí todos y yo lo he hecho de forma horizontal usted lo va a personalizar verdad yo siempre les he pedido en las prácticas personalice todo personalice usted le va a hacer su formulario de sus estilos colores y algo extra ahora siempre lo va a salir pero este este quizás voy a cerrar porque esto no está quizás como tengo abierto todo esto me voy a salir de este lo primero que me dice la práctica lo primero que me dice la práctica es el que está es que voy a a crear una planilla dice como muestra la imagen es plantilla no es planilla copia la hoja tres veces y cambie el nombre de cada una por básico intermedio avanzado y macros aquí está no se logra ver a veces un poquito malo esta calidad de la imagen pero algo se lee este aquí están abajo los nombres las hojas una se llama básico un intermedio un avanzado y otra macros entonces dice mire crea una plantilla luego déle copiar y cambie el nombre a cada una de ellas ahora ojo con la plantilla ya miren las posiciones si ustedes de los que quieren solo copiar y pegar el código miren las posiciones donde están y donde inician por ejemplo mire aquí hay una fila aquí hay otra hay un espacio en la fila 4 empieza el encabezado si quiere que el código que aquí está descrito y que más adelante yo se lo voy poniendo aquí miren para que usted quisiera solo copiar y pegar ya si usted este le da ahí este me ha puesto lenta esta máquina eh el código ahora yo aquí le pongo el código este código vea aquí está como por ejemplo como agregar valores a la lista ya que ya lo vimos no es necesario volverlo a mencionar eh si yo abro este este formulario si yo abro el formulario y se fija ahí está la lista miren es decir el tipo de documento que voy a ingresar si es un DUI el número de DUI el nombre los apellidos el tipo de documento que es una lista que yo agregué el número del documento la dirección el teléfono el email la nacionalidad la localidad y cuáles de los de estos es más si yo no yo le doy aquí intermedio le doy grabar lo que hace es este irme al grabar perdón al al intermedio miren se ubicó en la hoja intermedio ya porque y solo me grabó NIT porque no le puse ningún otro dato solo me guardó NIT pero ahí tengo que meterle toda la información pero me va a salir entonces que es lo que dice primero cree una planilla donde le va a poner de esta forma la va a crear en esta posición mire yo la he creado en la fila todo eso y luego la misma la va a crear en cada una es la misma lo único que cambia es el nombre como ahí le dice ya y yo creé a la par uno que es menú y con un botón el menú con un botón para darle clic si y que me abra eso pero aquí le va a ir diciendo paso a paso ya por eso ojo si usted es de los que suele copiar y pegar tiene que poner por ejemplo todo el detalle en las mismas posiciones porque el código está hecho para estas posiciones luego le dice miren crea el el formulario ya póngale los los cuadros de texto 8 etiquetas 6 cuadros de textos un cuadro combinado es más aquí dice 6 sinceramente si son 6 pero en los campos hay 9 yo le agregué 8 un cuadro combinado un marco 4 botones y 2 botones de comando son estos botones la botón de opciones y todo eso y luego le dice hasta cómo le debe de llamar en la propiedad name eso para que le funcione el código si usted es de los que suele le va a copiar y pegar ya porque en el código si se fija miren bueno miren aquí dice with cbo tipo doc ¿por qué? porque así dice el código ahí que le vamos a poner si usted le cambia el nombre y entiende la programación póngale otro nombre ya póngale otro mi recomendación es que lo hiciera así no de copiar y pegar mi recomendación fuera que usted le ponga sus propios nombres a su a su a su a su código y sus propias propiedades name a sus controles posicionarlo donde quiera hacer el formulario donde usted quiera aquí está el otro código por ejemplo este otro código que bueno este este código era el que nos daba la 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 opción de de seleccionar el tipo de documento luego está el otro código que lo que me hace es posicionarme dependiendo de la opción de la opción que selecciona mire básico intermedio y avanzado yo le he llamado a los botones de opciones entonces si esos están seleccionados o sea es igual a through que me vaya a posicionar en la hoja básico en la en la hoja 4 ya y este lo mismo para las demás que se posicione ahí y luego que ya está posicionado en cada una de las diferentes este hojas me va a agregar los registros igual como lo hicimos en el ejemplo anterior anterior